Una lucha clara se apacha lentamente Apre la visión y grande pone bien La gente que le habita vive un nuevo día Una nueva fiesta, hoy como Dios No hay segredos en la sfera trasparente Si especian en el aire, se contagian la joy Limpi de serenito volan los pensamientos Le danne nel cittadino discorrono d'amor Lascian en la sfera trasparente Como una cometa Cuando sale el sol y el vento se divorce Si firma con la sfera trasparente Una lucha clara se apacha en la sfera trasparente Si firma con 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 la sfera trasparente El bien hace olvidar Que hay origen y que proviene La solitud es el ombro Que se revela que se siente inutile Y aunque quien protege el mundo Me senta el peso si Nessuno se rivolge a él Que se revela que se siente inutile Que se revela que se siente inutile Que se revela que se revela que se siente inutile Que se revela que se siente inutile Que se revela que se revela que se siente inutile Que se revela que se siente inutile Que se revela que se siente inutile Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.